hola muy buenas a todos bienvenidos a la última parte de super smash bros brawl estoy en la puerta esta antes de entrar donde dejamos la cosa si estoy con luigi pero bueno que no lo voy a utilizar mucho creo como desliza el cabrón venga métete cojones queremos queremos ver el final del laberinto ya vemos el agujero y vemos aquí un dios que se llama tabú no sé si es un dios el caso es que tiene pinta de mazo fuerte no creéis a mí me lo parece y bueno aparece un rayo azul para atacarle atacarlo es sonic viva sonic no 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 tú no tú cuidadito conmigo esto conmigo que te va a enterar bueno vamos a elegir personajes voy a elegir para empezar a mr game no lo voy a elegir al mr gay pero si voy a elegir a sonic voy a elegir a a quien elijo señoras y señores a quien elijo dejarme y pinzar he dicho que el uji no lo elegía no pero me están dando ganas el entrenador no que es una mierda venga vamos a elegir a wario y a didi si si me la juego me la juego y a sonic claro para probarlo y porque me gusta mucho es evidente que es uno de mis personajes favoritos no me ha cogido ya ha muerto ya ha muerto mario no la verdad que no de qué vas tú tú qué vas tú de qué vas mira yo te tiro abanicos ala habrá muchas partes que seguramente las corte porque esto se hace un poco eterno no no yo no sé cómo esquivar ese ataque en serio no entiendo ese ataque como como cojones esquiva soy super bowser yo es que se me ha dado mal y soy un suicida casi le doy ella está en normal no quiere decir nada pero qué quería esquivarlo idiota encima me suicido si es que venga sonic a ver tú qué puedes hacer joder si es que me ha pillado de lleno el retrasado este y no le doy me está tocando enamorar tú no me hagas en la técnica de terremoto de donkey y no me la hagas eh bien no 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 ala me ha pillado por debajo y a ver tú qué haces wario es un poco no os por culo en serio no sé cómo se hace yo voy a intentar probar eh como veréis bien voy a perder ya eh oye que malo que es Didi no mira primera primera oportunidad ¿qué hace ese? ¿qué hace ese? ¿qué haces? ¿qué haces tú? no me doy por vencido tan pronto no señor tengo mucho tiempo libre ¿por qué? ¿por qué? vale reiniciemos esta no se puede reiniciar solamente sale el puto mapa los cojones bien no sé qué hace quieto eh pero eso como que me asusta un poco LOL no pensé que iba a disparar ya tan pronto ¡eh! ¿qué le he dado? pero no le hago nada he muerto yo a que estoy por mirar cómo cómo se hace eres tonto a que lo pongan fácil eh que te tiro la patata no me gusta nada eso a todo por culo no sé si se hace no me gusta te tiro la patata